Melissa Paredes se pone nostálgica por no ver a su hija todos los días, no se puede tener todo en una vida mientras sigue disfrutando con Antonia Aranda. A puertas de cerrar el año Melissa Paredes comparte un mensaje en su cuenta personal de Instagram donde habla sobre los días que pasa con su hija mía, fruto de su relación con Rodrigo Cuba. La ex conductora de América hoy publicó un video donde aparece bailando un TikTok junto a su niña y a la vez escribió un emotivo mensaje que arrancó suspiros a varios de sus seguidores. Mi felicidad sería infinita si te tendría todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo no se puede tener todo en la vida, pero ¿sabes qué? Dios me dijo ella siempre está en tu corazón, te amo bebé infinito. Justo este mensaje para su niña se da cuando Melissa Paredes está recibiendo hartas críticas de sus seguidores Feri irse a festejar con Antonia Aranda en vez con su menor. Ante tantas críticas Melissa Paredes compartió un mensaje para su hija, tu extraño bebita de mamá, a pesar que hoy la menor podía haberlo pasado con Melissa Paredes y ya que Rodrigo Cuba pasaría a recogerla exactamente el 31 de diciembre, sin embargo Melissa Paredes ha preferido irse con Antonia Aranda. Si hay el gatito activador habrían pasado romántica velada, tú y yo combinación perfecta. Ya no ocultan nada Melissa Paredes y Antonia Aranda, habrían pasado una romántica velada y ya no tiene reparos en despistar a los usuarios de que mantienen una relación amorosa. La parejita comparte unos videos que dan pistas de que ambos pasaron una romántica velada. Antonia Aranda publicó una historia de la romántica sorpresa que le hizo aparentemente a Melissa Paredes. Un toldo con luces, una piscina y una botella de vino fueron la combinación perfecta de la noche, así lo describió Antonia Aranda en su cuenta personal de Instagram. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!